Textualmente exigimos la dimisión inmediata del gerente regional de salud que ha sido el intermediario de la comunicación del cese del gerente del hospital universitario de Burgos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya ven la reacción de todos los jefes de servicio del hospital de Burgos ante el cese del gerente Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. Había estado en el cargo desde su apertura y también se encargó de dirigir el general Yagüe en su última etapa. Mañana se presentará a su sucesor, el burgalés José María Gilromo. No ha sido la única protesta de la jornada. Hoy es 24 de septiembre, es el Día de la Merced, la patrona de instituciones penitenciarias. Pero los trabajadores de la prisión provincial dicen que no tienen nada que celebrar. Están sufriendo agresiones, faltas de plantilla, superpoblación, porque las celdas deberían ser ocupadas por un interno y es prácticamente muy poco en los casos que solo hay un interno por celda. Ayer se cumplieron 100 días desde que el Partido Socialista tomará posesión como equipo de gobierno en el Ayuntamiento Capitalino. Han sido tres meses atípicos para el Partido Popular. Se pregunta Javier Lacalle cuándo va a empezar a trabajar el alcalde. Considera que el Ayuntamiento está paralizado y acusa a Adela Rosa de contradecir constantemente aquello que prometía en campaña. Unos meses donde tenemos un alcalde en la ciudad de Burgos y un equipo de gobierno en contradicción permanente y en ratificación total. Esto es lo que tristemente tenemos en la ciudad. La Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones alerta acerca del elevado número de peticiones de protección internacional de personas migrantes que son rechazadas. Cerca del 80% lo atribuyen a la falta de personal, pero también para evitar conflictos diplomáticos con los países de origen. Venimos huyendo de nuestros países por delincuencia, por asesinatos, por violencia entre familiar o al mismo tiempo por las extorsiones que a diario nos acogen en nuestros países. Mañana miércoles el tiempo tenderá a la estabilidad. Las nubes de las primeras horas irán disipándose según vaya avanzando el día. Pero las temperaturas seguirán a la baja, aunque se van a recuperar a partir del jueves. Comenzamos ya con nuestra mesa de actualidad de este martes con José María Jiménez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y con Juan Carlos Rodríguez Santillana, ¿cómo estamos? Buenas noches, gracias. ¿Qué pasa, Juan Carlos, con el nuevo director provincial de Educación? Parece que no encuentran quién te suceda en el cargo. Es la primera vuelta al cole sin responsable de Educación. No pasa nada con el director provincial porque no hay director provincial. Por eso. Lo cual no puede pasar nada. Sí, es una situación para mí enormemente extraña, muy extraña. A lo largo de tantos años he conocido muchos relevos en todo el conjunto de provincias de Castellano, incluso de España. Yo procedía del Ministerio. Nunca había visto una situación como esta. ¿Vosotros hay que volver? A ver. Sí, sí, el otro día me lo decían unos cuantos compañeros de Educación Provincial, como en Francia, que algunos jubilados han vuelto y esto, ¿no? Decían, pues tienes que volver, no parece que sea esa salida. Le dice Juan Carlos al nuevo delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, la semana pasada aquí en una entrevista, le dice esa misma cuestión. Y sí que respondió como que es un cargo con un perfil en concreto, ¿no? Que igual no abunda tanto, no sé a qué se referiría. Sí, bueno, Roberto, al que mandó un saludo, acababa de llegar y, bueno, pues digamos que respondió muy bien como podía responder en esa situación. Necesita un tiempo para conocer lo que es la Dirección Provincial. De hecho, mencionó algunas presencias de responsables que no existen tampoco en la Dirección Provincial. Con lo cual, pues, sí, sí, evidentemente hay que buscar un perfil singular. Educación no es cualquier cosa. ¿Te refieres a que la figura del director no es la única que aún no se ha nombrado? También la jebatura de programas, que digamos que en el mundo educativo, la jebatura de programas educativos es clave, absolutamente clave, que es un puesto de libre designación, que su propuesta corresponde al director provincial y, lógicamente, se ha jubilado conmigo y tampoco lo hay. Más dos jebaturas de sección que, por razones administrativas, hace ya años que no están cubiertas, es decir, la situación, de forma inmediata no va a tener repercusión, pero a un tiempo corto, no muy largo, sí que va a tener repercusión esta situación. Chema, llama la atención, como decía Fontanos. Llama la atención, no sé si tiene algo que ver con el nuevo gobierno regional también, ¿no? No lo sé, no. En principio la Consejería de Educación es una consejera del Partido Popular y no tenía por qué haber ningún problema de ese tipo, ¿no? En cualquier caso, si lo hubiere, hace ya dos meses, dos meses que la consejera está en su puesto y en dos meses, cuando yo la vi, ya ha partido con muchísimo tiempo de antelación. Podría haberte pedido que volvieras un par de meses, ¿no? Efectivamente. No que volviera, sino simplemente después de 23 años, viera lo que me había costado a mí estar 15, 20, 30 días más, absolutamente nada, pero tampoco se ha hecho. Bueno, pues seguimos hablando de nombramientos. Antes tenemos que hablar de ceses, porque Saciel comunicó en la tarde de ayer a Miguel Ángel Ortiz de Valdivilso, su cese como gerente del Hospital de Burgos. Había estado al frente del complejo asistencial desde su puesta en marcha y también fue el encargado del proceso de traslado desde el antiguo general Yahweh. Previamente ya había ejercido como gerente en los hospitales Río Carrión de Palencia y Santiago Apóstol de Miranda. Un nombramiento, en este caso un cese, Chema, que ha sorprendido y mucho, sin duda alguna noticia del día. Vamos a ver el relato de lo que ha dado de sí y de cómo se lo han tomado para empezar sus compañeros, los jefes de servicio. Los representantes de todos los servicios del UBU defienden que Miguel Ángel Ortiz ha sido el motor del éxito sanitario del hospital durante sus siete años en el cargo. Piden la dimisión del gerente regional de salud y dan una semana a la consejera para que explique su cese. La presencia urgente de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que acuda al Hospital Universitario de Burgos, para dar las explicaciones técnicas y profesionales de esta decisión, escuche a los profesionales de este hospital. Advierten que no aceptarán un nuevo equipo hasta conocer el porqué de la decisión y piden a los ciudadanos que estén preparados para la defensa del hospital. Lo que sea necesario se hará, pero Burgos no puede renunciar a seguir teniendo un hospital y un proyecto sanitario del nivel de lo que estamos nosotros sustentando. Y esto haremos conscientes a la ciudadanía. Este miércoles será presentado su sustituto, José María Romo Gil, exgerente del Hospital Santo Reyes de Aranda de Duero. Bueno, pues les han visto, les han escuchado, no ha sentado nada bien este cese, al menos a los jefes de servicio del hospital. De hecho, al poco de conocerse la noticia, han aparecido, como han visto, en bloque pidiendo dimisiones y explicaciones, que desde luego las explicaciones sí que hay que escucharlas. Y no se ha dado todavía por qué se ha cesado a este gerente. Bueno, yo con independencia de lo que los médicos del hospital, soy un gran usuario del hospital, con lo cual me interesa que funcione muy bien. Dicho de paréntesis. Yo con independencia de lo que opinen los facultativos, que por supuesto es respetable, desde el punto de vista estrictamente del análisis externo, es un cese, una dimisión, un nombramiento. En los puestos o cargos de libre designación, el cese y el nombramiento son cuestiones absolutamente normales. Cuando eres nombrado, no eres nombrado porque seas el mejor, el más capaz, ni la octava maravilla del mundo, pero cuando te cesan tampoco es que seas un inútil digno de las penas del infierno. Insisto, viéndolo como nombramiento, cese de cualquier cargo público. Ahora bien, si luego hay otras razones de carácter realizativo del hospital que desconozco, pues evidentemente son los facultativos los que tienen que manifestarles. Bueno, pues mañana es el momento, ¿no? Mañana cuando vengan a presentar al sucesor, el gerente regional de SACIL debería dar esas explicaciones que yo creo que se merece el afectado y el resto de sus compañeros, Chema. Bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Y más aún cuando ha habido un cambio de consejería, aquí sí, ¿no? Y por lo tanto la consejería puede evidentemente, con los cargos de libre designación, disponer lo que considera más oportuno, ¿no? Salvo que efectivamente haya cosa, haya un trasfondo que desconocemos, ¿no? Que seguramente sea algo de eso también, ¿no? Sí, puede convenir que mañana se den unas explicaciones, ¿no? Pero en todo caso, visto el panorama y vista la contundencia con la que han salido los jefes de servicio, yo le deseo mucha suerte al nuevo gerente, ¿no? Porque desde luego no va a tener unos primeros meses fáciles, ¿verdad? Con esta confrontación. Y desde luego el nuevo gerente no tiene culpa alguna de los problemas o de las broncas o cuestiones que haya que desde luego nosotros desconocemos, ¿no? Todo apunta, parece ser, que este movimiento tiene que ver más con Ciudadanos, con la segunda parte, ¿no?, de la presidencia de la Junta de Castilla y León, que con el nuevo presidente, que de Mañueco, Chema. Bueno, sí, es que, a ver, yo a lo largo del día he oído varios rumores, ¿eh? Pero sí, parece que es una decisión de Ciudadanos, ¿no?, en el Gobierno. Ahora, claro, no sé si los motivos que se argumentan. Yo he escuchado, por ejemplo, que había problemas con que Miguel Ángel Ortiz de Valerio suponía problemas para que los médicos se trasladen a la Grande Miranda. No me parece un gran problema, pero era una de las cuestiones que yo he escuchado. Seguramente hay otras muchas cosas, ¿no? También es cierto que Miguel Ángel Ortiz ha tenido momentos de fin, ¿no? Siempre ha sido una gestión fácil, ha tenido momentos difíciles, ¿no? Y, por lo tanto, puede haber mil cosas allí, ¿no? La gestión, su gestión no es fácil. Yo debatía a veces con él sobre qué empresa era más grande, si la suya o la mía. Era ligeramente superior a la mía, con lo cual, insisto, es muy complicado dirigir cualquier organización como la que él tiene que llevar a cabo, como la que yo tengo que llevar, o la, perdón, la que he tenido que llevar todavía, la que tengo que llevar... Vas a volver. Y lo que pasa es que la mía es mucho más descentralizada, ¿no? Pero yo comprendo que dirigir el hospital de Burgos, sea quien sea, es realmente complicado y que no te puede ser un camino de rosas. Pero yo creo que por el hecho de ser un puesto con un marcado tinte político no se puede basar solamente eso en una decisión de cese. Por ejemplo, el caso del jefe provincial de tráfico, Raúl Alán, vino con el Partido Popular o hasta la Partido Socialista y por su valía no lo han cambiado. Podría ser también un intercambio de cromos, ¿no? Mira, había una... era una cosa... No me acuerdo cuál era el cargo que tenía el responsable de fomento en Burgos. Entonces, eso cuando gobernaba el PP era una persona, cuando gobernaba el PSOE era otra persona y en los distintos cambios siempre se cambiaban las personas. Y, por cierto, se llamaban de maravilla. Y era algo que tenían perfectamente asumido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es verdad que los partidos o los gobernantes quieren gente en teoría de confianza, ¿no? Pero sí, pero tampoco tiene por qué ocurrir este... El primer cargo nombrado por el nuevo gobierno, el gobierno tomó posesión un miércoles, el jueves, no tuvo tiempo más que de nombrar un solo cargo, que fue el secretario general de esa consejería tan grande y variopinta que es la que dirigí GIA. Bien, por la persona que se nombró, es una persona que año y medio, dos años antes, había sido un cargo nombrado como cargo de confianza, libre designación del Partido Popular en mi consejería, en la de Educación. Semanas después, el secretario general, por lo tanto, segunda persona de la Consejería de Cultura, es otra persona de libre designación, de confianza de la Consejería de Educación. Con lo cual, puede ocurrir perfectamente que un cambio de la titularidad de una consejería no lleve necesariamente el cambio de las personas que detrás de él vienen. El caso es que mañana a la una y media de la tarde se presenta el sucesor, es burgalés, fue gerente del Hospital de Aranda y Palencia, entre otras responsabilidades. A nivel político, curiosamente, ocupó el lugar número 10 en la lista que presentó el socialista Luis Escribano a las elecciones municipales del año 2011. Y evidentemente, en esas fechas, tú estabas muy metido en el PSOE. Yo conozco a José María Romo. La verdad es que es una magnífica persona, con un carácter demasiado afable como para meterse en esta bronca. La verdad es que le deseo... Sí, porque es verdad que era imposible ver a José María Romo enfadado en estas cosas de los partidos. Y es verdad que él tiene un carácter y una personalidad perfecta. Y verdad que él estaba obsesionado con el mundo de la sanidad. Él ha sido gerente, creo, del Hospital de Aranda. Creo que ahora estaba destinado en Palencia. No sé exactamente en qué responsabilidad. Y es verdad que ponía muchas veces en las conversaciones de ejemplo situaciones que se encontraba en la gestión pública de la sanidad. Y por lo tanto, yo creo que es un buen conocer de la materia. Ahora, es verdad que le deseo la mejor de las suertes. Y desde luego yo creo que él no tiene la culpa, porque desde luego él de Ciudadanos no es. No es un nombramiento por acidad política. Uy, madre. Bueno, perdón. Uy, madre. Y que antes de Ciudadanos se da el Partido Socialista. Pues yo, de verdad, conociendo el perfil ideológico de... Que, por cierto, creo que no está afiliado al PSOE, Romo. Aunque es verdad que era simpatizante y es verdad que fue en esas listas. No sé si ha llegado alguna vez a estar afiliado al PSOE. Pero en todo caso, es verdad que no creo que esté ahí por una cuestión de afiliada política. No me encaja mucho. Bueno. Yo porque le conozco. Como ya lo he dicho en esta mesa, en el último año y medio ha habido unas recolocaciones. Algunas cosas que lo de San Pablo es un aficionado, ¿eh? Puede ser, puede ser. Unas conversiones en las que San Pablo es un auténtico aficionado para el secretario del caballo. Es decir, hemos pasado, no sé, de ser nacionalista a azote de los nacionalismos, por ejemplo. Algo impensable. Pues todo ha ocurrido, ¿eh? Pero no confundas el sanchismo con el resto del mundo mundial. Los demás... No, no, no. Tentamos mantener este tacuario. No confundo el sanchismo, no confundo otras cosas. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El Pleno aprueba los buses gratis para mayores de 65 años. O sea, ¿a qué te beneficias tú, Juan Carlos, en esto, no? No. ¿O te has jubilado antes de tiempo? En absoluto, en absoluto. ¿Te has jubilado antes de tiempo, entonces? Muy anticipado, muy anticipado. Pues entonces vas a tener que pagarlo, que lo sepas. Sí, claro. Llega más de 65, no. Con los votos del PP, Ciudadanos y Podemos, el Pleno del Ayuntamiento, dio luz verde a esa gratuidad del transporte colectivo para estas personas mayores de 68 años. El PSOE y Vox se han abstenido al pedir informes económicos. Llama la atención que los pactos ahora, bueno, los pactos, las votaciones a diferentes proposiciones, que por cierto, esta era del Partido Popular, no están siguiendo esa lógica inicial que todo el mundo veía dos de izquierda y tres de derecha, ¿eh? Hablábamos antes de la tertulia que la nueva política nos tiene totalmente descolocados. Escolocados. Claro, claro. Efectivamente, Podemos y el PP y Ciudadanos sacan adelante una medida contra el PSOE y la abstención de Vox. Pues, de verdad que no parecía sobre el plano, ¿verdad? Ya, lo que pasa es que la situación de un gobierno que no surge de una coalición de gobierno lleva a esto, lleva a esto. Porque cuando hay una coalición y, por tanto, un programa consensuado y que lleva adelante, estas votaciones no se pueden producir de esta manera tan aleatoria. En todo caso, yo no comparto la medida. Me parece un error. Me parece un error. Primero porque es verdad que los jubilados son precisamente los que más bonificados están en el transporte público. Y en segundo lugar porque hay jubilados con 65 años con pensiones de 2.000 euros y con otros recursos. Por lo tanto, es verdad que yo creo que siempre que se toma una medida de estas hay que incorporar un criterio de renta. Es decir, parece razonable que los jubilados con menos pensión se sacan gratis. Nadie discutiría eso, pero hombre, los jubilados con pensiones altas o con rentas de otro tipo y tal, pues no parece razonable o no parece ilógico que tengan el transporte público gratuito. Bueno, esto en definitiva es una subvención. Una subvención generalizada a un grupo de población, pero es una subvención. Yo parto del principio que toda subvención de suyo es perversa porque significa que el dinero de todos se da en beneficio de unos pocos. Esta perversión se puede admitir siempre y cuando esos pocos de suyo no sean capaces de llegar a los niveles requeridos o cuando el beneficio objetivo para la sociedad es claro. Por ejemplo, ¿por qué yo que llegaré, Dios quiera que sea a los 65, por qué no tengo que pagar el autobús cuando mis ingresos me lo permiten perfectamente? ¿Y por qué una persona que tenga 45 años sí que tiene que pagarlo y a lo mejor tiene unos ingresos a la mitad que los míos? No parece razonable. Esto de las subvenciones vinculadas al sexo, vinculadas a la edad, vinculadas a la raza, vinculadas, esto no tiene ningún sentido. La subvención de suyo es perversa porque significa lo de todos dárselo a unos pocos. Pero bueno, todos entendemos que en una sociedad moderna, organizada, esto se admite como digo antes porque hay un beneficio objetivo, etc. Pero no lo entiendo. Puede haber personas de 55, 45 que necesiten la gratuidad del autobús o puede haber personas de 65, 75 u 85 que lo puedan pagar perfectamente. Bien, pues antes de terminar, sí que me gustaría que valorarais las declaraciones que veíamos en el sumario de Javier Lacalle hablando de esos 100 días de gobierno de Daniel La Rosa. Le está pidiendo que se ponga a trabajar como diciendo que no ha hecho absolutamente nada de nada. ¿Estás de acuerdo? Por el manual. Son declaraciones de manual. De manual. Si fuera al contrario, pues Daniel La Rosa estaría diciendo lo mismo, ¿sabes? Además estamos en campaña. Esto es pura, esto es de manual, pero bueno, está bien que haya, que lógicamente quien en su momento está en la oposición, pues intente incentivar, intente excitar el celo de quien está en el gobierno. Bueno, Javier Lacalle no ha dicho esto 100 días después, lo dijo. Lo dijo a los cuatro días. O sea, que ayer era el día oficial, ¿no? No, pero en todo caso, en fin, yo lo hemos dicho aquí alguna vez. Javier Lacalle lo tiene muy fácil. Que presenta una moción de censura con Marañón, con el que tiene una magnífica relación y podrán gobernar seguramente en los términos que Javier quiere, ¿no? Oye, 14 votos han de falta. Tú crees, con toda la experiencia en el ámbito político que tienes, Chema, ¿crees con la situación que se ve que hay ahora entre ellos que puede llegar ese momento de la moción de censura? Yo creo que va a haber un momento en el que se pongan en serio. Yo creo que el problema va a ser decidir quién es el candidato. Sí, yo creo que ese es el problema. Sí, porque ya ha dejado muy claro que el acuerdo de ese día, ¿no? De esa fecha, de las elecciones, entre Partido Popular y Ciudadanos, y Vox, entre comillas, que luego no salió como tenía que salir, según ellos, ese acuerdo ya no existe, ya está roto. Eso lo ha dejado claro la calle. La calle, sí, sí. Ya nos dice que sigue en vigor. Es decir, ese es el problema. Yo ya di mi opinión en su momento, en esta misma mesa, sobre la persona llamada en aquel momento por el acuerdo, no sé si pacto por el acuerdo para ser alcalde, y bueno, dije, si no ha sido capaz en lo poco actuar, porque lo tenía muy fácil para conseguirlo, ¿qué podría ser tenido que actuar en lo más? Bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad, hoy con José María Jiménez y Juan Carlos Rodríguez Santillana, que ha hecho una petición de forma totalmente pública, señores de la Consejería de Educación, que hasta que decidan quién va a ocupar su puesto, que puede volver sin problema. No, no puedo volver, ya no. Ya no. Es una broma, es una broma. Ya no, ya no, pero... Tienen que haber estado un poquito antes, ¿no? Tienen que haber estado un poquito antes, sí. Bueno, pues, para la próxima, ya vamos a ver. Gracias a los dos, que descansen, buenas noches. Buenas noches. Dos minutillos y nos vemos con el relato de lo más importante que nos deja este martes. Gracias.